¡Hey muñequillos! Por fin llegó el día de la gran final del campeonato. Hoy jugaremos la guerra de los team y saldrán los 4 jugadores que ganarán 200 pavos cada uno, además de descubrir cuál es el team que se proclamará campeón del mes de octubre. Hoy también conoceremos al jugador que levantará las pesas de la victoria y se proclamará campeón absoluto del mes de octubre recibiendo su premio de 2.800 pavos. En la bolera los 3 premiados han sido Chiquitito Mago, el anfitrión y Wilson. Enhorabuena por esos 200 pavos que se lleva cada uno. Y para finalizar realizaremos el sorteo de la skin de 800 pavos entre todos los que me mandasteis los vídeos de las compras hechas con nuestro code. ¡Suerte a todos! ¡Afilad vuestros picos! ¡Nos vemos a las 10 de la noche! Hora Española en Twitch.